¿Qué pasaría si un día, sin advertencia, una fuerza extraña atacara a Nueva York, y se llevara a los superhumanos que tratan de defenderla? Bueno, pues para eso existe Marvel Nemesis, Rise of the Imperfects, y de eso hablaremos el día de hoy. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la Nave Geek. Definitivamente vivimos en la época de los Freakies y menos mal porque en este canal somos unos de cuidado, fans del anime, de los comics y claro de los videojuegos. Así que como los grandes ñoños que somos hemos conocido juegos preciosos y otros no tanto, pero este tiene un extra, nos daba una de las historias más geniales que hemos visto y que si no fuera porque planeaba ser una franquicia, sería un excelente what if. Comencemos por el inicio, este juego nació antes del área indiscutible de Marvel, pero tenía de su lado a la hora tan odiada por los loot box EA, cuando esta era una buena desarrolladora. Esto pesajeaba un buen juego y vaya que lo fue, hablamos de un beat em up en toda la regla, donde te enfrentabas a oleadas de enemigos y podías tomar cosas del entorno para enfrentarte a ellos. Y claro, no podemos dejar de hablar de su inicio, una belleza que si fuera una serie o una película, nadie dudaría un segundo en ir a verla, ya que después de haber pasado un pequeño tutorial en el locoso ser de la mole, nos encontrábamos con toda Nueva York siendo atacada por una invasión alienígena y veíamos escenas donde grandes nombres de Marvel eran borrados de la faz del planeta en segundos, como si fueran un ciudadano cualquiera, Capitán América, Punisher y el más impresionante de todos, Hulk, quien a pesar de presentar pelea, no eran rivales para los invasores. Y si de algo están seguros los fans de Marvel es que cuando cae Hulk, las cosas se van a poner bastante feas. Ya con ese inicio el juego atapaba a cualquiera y el resto del mismo no decepcionaba en lo absoluto, con un ruster que incluía Spiderman, Venom, Iron Man y Magneto, esta joya nos llevaba a niveles de hype que no se conocían fácilmente. No solo eso, Marvel junto con EA estaban tan seguros de la joya que tenían entre manos que decidieron jugarudo y tomar riesgos, así que decidieron sacar unos excelentes personajes que son la envidia de muchos equipos alternos como son los geniomans, y hablamos claro de los imperfectos, seres humanos modificados y manipulados para ser los soldados perfectos, quienes no tenían ni idea de que somos los malos, y solo trataban de cumplir su misión para quienes ellos consideraban su salvador. Este juego tiene una de las estéticas mas hermosas y oscuras que se puede recordar, personajes totalmente entrañables y por supuesto un sistema de juego increíble. Utilizando la temática del estilo de Double Dragon o Final Fight, nos llevaban por una nueva yoke diezmada donde nuestros personajes se enfrentaban a una amenaza bastante impresionante, que los obligaría a pelear no solo por los civiles, sino por su propia sobrevivencia. No solo eso, su modo de juego era bastante bueno, ya que tenías dos opciones, el clásico versus donde podías enfrentar a los héroes y villanos, ya sea con sus versiones normales o con las versiones imperfectas de estos mismos. Teniendo entre estos la ventaja de que había interacciones escondidas entre los personajes, lo que hacía que quisieras tener a todos disponibles, para ver que dialogos ocultos tenían y con que personajes, algo que muchos fans de los comics apreciamos de todo corazón. El otro era el modo historia, donde podías conocer todos los promenores del porque de la invasión, quienes eran los imperfectos, las batallas en las calles de Nueva York y por las distintas formas que podías interactuar con el mundo oscuro que nos estaban presentando y en el cual se desarrollaba la historia. Además de todo eso, después de una linda batalla con los jefes, estos pasaban a estar disponibles en el modo versus y si quieres una razón más para usar este modo, este contaba con coleccionables, siendo estos unos sensuales comics y cartas de personajes que a muchos nos recordaron los tiempos de las pepsi cards, como todo buen juego de superhéroes. Una de las cosas que hay que resaltar es que este juego se manejaba mucho con el realismo de Marvel, esto permitiendo que los personajes no tuvieran todos el mismo nivel de poder. Por ejemplo, Daredevil no puede levantar objetos pesados, como son autos o camiones. Spider-Man puede con autos pero no con camiones y la mole puede levantarlos a todos, como la vea… Este juego tuvo su versión en consolas portátiles donde contaban con varias diferencias, siendo la primera que en las portátiles no había cinemáticas y que había un cambio en los personajes disponibles, añadiendo a Doctor Doom y a Capitan America, mientras que desaparecía andar débil y la antorcha mana. Además de que era una versión más colorida y muchos personajes tuvieron un rediseño, añadieron una especie de power-ups basados en cartas que daban ciertas ventajas en el mismo juego, aumentando la resistencia o fuerza de los personajes, esto hablando de la versión de PCP. Ya que en la versión de DS, lo más destacable es la implementación de el dinero y la capacidad de comprar cómics, personajes y trajes con este mismo, pero con una calidad gráfica mucho menor. Marvel y Electronic Arts confiaban tanto en esta franquicia que le hizo una serie de cómics que ayudaban a expandir el lore del juego, razón por la cual muchos personajes tuvieron el de diseño en portátiles, haciendo un importante refuerzo al mismo y sobre todo dándoles la esperanza a jugadores como su servidor de que habría una segunda parte que sería lo suficientemente buena para ser un digno sucesor, y esto jamás sucedió. Aunque la historia indique que si se realizaron unas versiones beta del segundo juego, ese es un tema que podremos tomar para otro video y que podremos quejarnos amargamente, así que por el momento eso es todo mis queridos tripulantes, cuéntanos ¿Conoces este juego? ¿Lo llegaste a jugar? ¿Te gustaría ver lo de Nacer de las Cenizas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios con el hashtag LaNaveImperfecta y llévate un alienígena me encorazona. Mientras tanto yo soy Abel para recordarte que te suscribas al canal de FateGames y claro que aquí en LaNaveGeek, tu viajas en primera clase. Hasta la próxima.